En la jornada se abordaron temas de importancia cardinal para el deporte en el municipio. Entre ellos tuvo prioridad la incorporación del adulto mayor a los ejercicios físicos, pues en el caso de los estudiantes y los jóvenes, se encuentran atendidos por los profesores de educación física. También la preparación de los activistas para que puedan integrar a las masas al movimiento deportivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos etarios del territorio. Para lo que se hace imprescindible que las casas de cultura, los comités de defensa de la revolución y el médico de familia se sumen a este movimiento integrador que incluye a los barrios y comunidades. Porque yo siempre digo que el profesor tiene un día, igual que el médico, igual que todo el mundo, se le enferma una familia y tiene que salir. Entonces para que el círculo no se caiga, tiene que haber una monitora y la monitora es la que da las clases cuando falta el profesor. ¿Cómo ustedes sienten el impacto ese en la salud? Cómo se mejora, cómo se siente, cómo la reanima, con vitalidad, con deseo de seguir luchando, viviendo. Creo que eso es lo más importante, que tenemos que orarle en el abuelito, que se sienta más útil, que se sienta todavía con deseo de hacer las cosas. Posteriormente se premiaron a los mejores activistas, entre ellos Daili Núñez, árbitro internacional de destacada labor en el pasado torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe, de voleibol, de playa, y los mejores consejos voluntarios deportivos del municipio. Desde Encrucijada, Reinaldo Cañizares y Noemí Viegas Cabecera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.